Bueno, ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios, miércoles de Tech Hours con Isaac Ramírez. Isaac, calientito, calientito, que hay el carralo con un pañito lo que acaba de presentar Samsung, porque eso comenzó a las 11 de la mañana y bueno, cuando entramos al programa, faltando unos 5 o 10 minutos para las 12, todavía seguían presentando dispositivos y no sé hasta dónde llevamos, ya iba el S22, el S22 Plus, el S22 Ultra y la Tab 8 nueva, que eran las 4 cositas que habíamos visto que iban lanzando, entonces danos ahí razón de cuáles son las cosas, estás muteado. Siempre es bueno, siempre es bueno de mutearse. Siempre es bueno de mutearse. Mira, sí, Samsung, en el caso de donde ustedes lo dejaron, ya iba en la presentación de cuatro productos, tres productos. Después de esto, ellos los que estuvieron hablando fue básicamente del compromiso medioambiental, de que, por ejemplo, y creo que ustedes publicaron esa información en almuerzo de negocio, y va a venir este tema de reemplazar el botón de volumen subir, volumen bajar y el botón de encendido y apagado de los smartphones, en el caso de la línea S22, con plástico hecho de las redes que se pierden en el mar. Las redes que abandonan los pescadores, esas redes que están rodando por ahí, pues Samsung ha rescatado unas 15 mil redes de esa, y entonces está convirtiendo ese plástico, lo está reciclando y lo está utilizando para la fabricación de estos botones. Eso es en el caso de la línea S22. En el caso adicional a eso, estuvieron hablando de una actualización que viene para los smartwatches, en el caso de la Galaxy 4, que como ustedes saben, utiliza un sistema operativo diferente. Ahora es una fusión entre Samsung y Google, entonces se llama Wear OS. Entonces, este sistema operativo es mucho más amigable con las aplicaciones que vienen de Google. Por lo tanto, puedes correr lo que instalas en el smartphone, es igual, puede tener una versión disponible para ser utilizada en el smartwatch. Todavía no tenemos a Google Assistant como el asistente, seguimos utilizando a Bixby, pero esa es una de las cosas que vendrán una vez ocurra esta actualización. Pero vamos con los equipos. En términos de tablet, estuvieron presentando la Galaxy Tab S8, tres dispositivos bastante modernos, se ven muy bien, el look and feel en aluminio, y una pantalla incluso con mayor rango de visión. Es algo que realmente se aprecia de Samsung. En el caso de la Premium de ellos, la Tab S8 Ultra, estamos hablando de una tablet de 14.6 pulgadas. Es enorme, literalmente enorme. Esto viene con una pantalla Super AMOLED, viene con 30% de aluminio, que lo hace mucho más resistente contra los rayones, contra los golpes, etc. Y la hace hasta 40% menos propensa a doblarse. Era una de las fallitas que tenía la versión anterior, que en algunos casos podía doblarse. Hablamos de que viene con cámaras frontales duales de 12 megapíxeles, igual que como lo tienes en los smartphones. Y esta te va a permitir grabar en calidad 4K. Eso es muy, muy importante. Las cámaras, tanto la frontal como la trasera, van a grabar en 4K. Por lo tanto, vas a poder crear contenido a partir de una tablet. 4K, 4K viene un palo para periodistas, influencers. Exactamente. Y adicional a esto, se van un poquito más para allá. Ellos hicieron algunas asociaciones con los fabricantes de software de edición de video y están optimizadas estas tablets para ese tipo de aplicación. Así que vas a poder editar, like, si tú estuvieras en una computadora, en diferentes aplicaciones como Filmora, etc. Otra de las cosas interesantes, viene 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y tiene la capacidad de expandir la memoria hasta un terabyte. Recuérdense que Samsung en la versión pasada quitó desde el S20, quitó las ranuras de expansión. Así que es muy, muy bueno que esté incorporado en esta nueva versión. Escucharon, pusieron el oído en el corazón del pueblo. Hay dos cosas que hicieron, esa y la última de la que vamos a hablar. Obviamente, la línea S22 Plus es un teléfono con un refrescado de lo que habíamos visto con la línea S21. Si bien no hay tantos cambios en términos de hardware, si hay cambios en términos del software y cómo se maneja ahora el tema de la fotografía, el enfoque básicamente en toda la línea para este año de Samsung ha sido en la fotografía nocturna y en mejorar, incluso en el caso del S22 Ultra, mejorarlo a través de la utilización de la cámara de 108 megapíxeles para agregar más píxeles a la fotografía nocturna y poder hacerla mejor mucho. Dice Juan que está esperando la versión 4K, la transmisión en 4K. Entonces seguimos la línea de venir sin cargadores, vienen por cargadores. No, no. Samsung se está ahorrando, ponte tú, como una gran cantidad de dinero. Enorme la cantidad de dinero que se está ahorrando. Sin embargo, debo decir que en este caso, ¿verdad? Porque en el tiempo, aunque no estés de acuerdo con la medida, pero sí, los cargadores anteriores básicamente son de la misma cantidad de watts. Es decir, no hubo un incremento sustancial ni en la capacidad de la batería, ni tampoco en la velocidad de carga. Es decir, que el que tiene un S21, si lo quiere usar con el S22, no va a sentir ese gran cambio, ¿o me equivoco? Oh, no, no. Espérate. En el caso del S22 Ultra, ahora soporta carga de 45 watts y viene con una batería de 5000 mAh. Es mucho más grande que la Note. Bueno, ese me encantó. Bueno, ahí vamos a entrar a la verdad. Por ejemplo, yo que soy usuario. Muy rápidamente. Yo soy usuario. Muy rápidamente. ¿Cuál es ese? Este es el Note 20 Ultra. Es el Note 20 Ultra. Pues ustedes están viendo igualito. Esto es lo mismo que el S22 Ultra. Mismo tamaño, mismo formato, misma forma. Lo único que cambia básicamente es aquí el tema de la cámara y obviamente el procesamiento, porque como dijimos la semana pasada, los dispositivos van a estar llegando con la nueva versión de Snapdragon Generation 1. Y eso es muy positivo para la región, porque uno de los procesadores precisamente que más se asocian a performance y a otra cantidad de características son los Snapdragon, ¿ok? Pues una de las mejoras que va a venir es el tema de la fotografía, grabación en 8K, que va a venir con eso. Y también para esto, para mí, yo veo el S22 Ultra como una Note con otro nombre. Para mí el tema fue mercadológico, pero es una Galaxy Note igualito. O sea, yo no entiendo, yo no veo que la Galaxy Note desapareció. Sencillamente se mejoró porque normalmente la Galaxy Note tenía una cámara inferior a la línea S. Normalmente era eso así porque estaba más orientado al tema de productividad. En este caso se está agregando la cámara de 108 megapíxeles, se está agregando la capacidad de hacer zoom de 100x, se está agregando una cantidad de cosas que estaban orientados a la línea S. Y yo te voy a decir algo, Isaac. Yo creo que desde el punto de vista de marketing, ¿verdad? Sí. Como va a meter, tú estás hablando de la parte técnica. Pero desde el punto de vista de marketing, tener una marca adicional que había que darle una fecha para hacer un lanzamiento aparte, que había que tener un presupuesto aparte. ¿Por un solo equipo? ¿Por dos equipos? A lo mejor, cuando ellos se pusieron a ver el portafolio, dijeron, bueno, pero este producto perfectamente puede caer dentro de la línea S, de la Galaxy S. ¿Cuál es la única diferencia? El lápiz, no hay problema. El Ultra va a tener lápiz, fuera. El Ultra, pero es que el Ultra hereda todo de la Note. Es esto que ustedes están viendo aquí. Es igual al Ultra. Igual, idéntico. Entonces, lo único que están agregándole es mejoras en las cámaras. Mejor en las cámaras, mejor procesador, porque incluso continúa con la falta de la tarjeta de expansión y todo eso. Pero sí, se le está dando, yo creo que lo mejor de ambos mundos al usuario. Y es precisamente todas las características y toda la gama premium que tú tenías en la línea S versus el tema de funcionalidad. Va barato. ¿Tú crees que es más barato? ¿Va barato? ¿Cuánto costaba? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto costó la Note 20 Ultra cuando se lanzó? Como $1,400 dólares. ¿Esta va a costar $1,199? Pero esa es la versión de $128. Bueno, pero comparemos la pera con pera. Ahora, yo creo que un equipo que se está lanzando con más prestaciones, yo creo que se está lanzando un poquito más barata. Pon tú $50, $100 dólares de diferencia, que quizás no hagan la gran diferencia, porque ya son equipos que sobrepasan los $1,000, $1,100 dólares de precio. Pero a lo que me refiero es que si ellos seguían esa escalada de precios, este debiera ser $1,500. Sí. Pero se dieron cuenta. Bueno, pero ustedes lo están diciendo muy bonito, pero yo acabo de sacar un pañuelo aquí. Ustedes casi me están diciendo que la Note va a desaparecer. No, no desaparece. Se va a llamar diferente. Se va a llamar diferente. Ya, porque es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El que coge una Note S20, una Note Ultra, una Note 20 Ultra, y coge el S22 Ultra, tiene el mismo equipo en la mano. En términos de look and feel, de tamaño, de peso, es el mismo equipo. Lo que está cambiando son los internos. Hay mejor procesador, hay una respuesta más rápida. En caso del S Pen, cuando lo estás escribiendo, hay una respuesta. Por ejemplo, tú tenías, en el caso de esta, una respuesta de 9 milisegundos. Ahora baja a 2.4 milisegundos, algo así, el tema de la respuesta. Así que tienes un S Pen mucho más rápido. Queremos un Yapa, Isaac. Tienes más batería y bueno. Venimos con Yapa, Isaac. Venimos con Yapa. Mira, me acaban de pasar el teléfono de los vionilistas del Titanic para el tema de la Note. Vamos a agradecer a la Asociación Nacional. Me gustaron las alianzas con Snapchat, Instagram, TikTok, con YouTube. Vamos a hablar de eso. Así que agradecer a la Asociación Nacional, Centro Cuesta Nacional también. Muévanse a nuestro live en YouTube. Seguimos conversando con Isaac Ramírez de estos excelentes lanzamientos. Bye, bye. Bye.